Cuba Información Empezamos a trabajar, llevamos colaborando con la oficina del historiador desde el año 2003 inicialmente como Labain, Centro Tecnológico Labain y luego a partir de 2010-2011 como Tecnalia Empezamos trabajando en apoyo a la conservación y la restauración del patrimonio del patrimonio construido y en esa evolución que hemos ido identificando hemos trabajado cada vez más en los temas de puesta en valor y la incorporación del patrimonio cultural como un elemento clave de la regeneración urbana que se está llevando en el centro histórico Tecnalia se ha sumado a la cooperación con la oficina del historiador apoyando proyectos de corte estratégico sobre sectores que a nosotros nos resultan absolutamente estratégicos articulados al instrumento nuestro de planificación que es el Plan Especial de Desarrollo Integral al 2030 y que lo distingue el tema de la innovación La colaboración que tenemos tiene una triple vertiente por un lado es la capacitación y la formación técnica por otro lado es el intercambio de experiencias y por otro lado también es el apoyo en el equipamiento y suministros especiales que son difíciles de conseguir aquí La oficina del historiador es una entidad muy avanzada tecnológicamente y nos permitía a nosotros hacer una de alguna forma colaboración en algunos de los casos pues hemos llegado aquí a hacer cosas que creemos que no se han hecho en ningún otro lugar del mundo Yo creo que lo más importante de esta cooperación entre la oficina del historiador la fundación Tecnalia y el financiamiento del gobierno vasco ha sido principalmente el intercambio que se ha dado entre los especialistas y el público en general tanto de la oficina del historiador como de la parte vasca Ha sido una colaboración que a lo largo de los años se ha caracterizado por un fuerte intercambio técnico de transferencia entre las dos partes de conocimientos, herramientas, de la experiencia práctica Y entonces en esa relación creo que han sucedido proyectos muy interesantes que hemos ganado todos en nuevas experiencias o sea son nuevos frutos, no se trata solamente de copiar y que también a nosotros en Tecnalia nos ha permitido pues ir generando un conocimiento para nosotros mismos que si no, no hubiera sido posible Se comenzó básicamente con una línea de actuación que fue muy ligada con la restauración del patrimonio montando un laboratorio de diagnóstico como una base para poder desarrollar conjuntamente el resto de los proyectos El proyecto del laboratorio de diagnóstico que tiene que ver con un diagnóstico certero de las estructuras antes se hacían presupuestos suponiendo que la estructura a lo mejor no estaba dañada o tan dañada y teniendo esta serie de instrumentos y de tecnología bueno nos permite ajustar muy bien el presupuesto a la patología del inmueble Los proyectos de recuperación también de los escombros o sea ese proyecto que también se ha visto a largo plazo pero que es también fundamental para un centro histórico como La Habana tratar de recuperar o reciclar parte del escombro en las nuevas intervenciones también que se han estado haciendo es otro de los proyectos importantes La tecnología para poder reciclar escombros dentro de la misma obra y todo lo que eso tiene que ver con una proyección medioambiental es algo que en su momento fue absolutamente innovador A partir de una necesidad en la oficina del historiador de incrementar sus capacidades de producción y dar respuesta a la cantidad de obras que estábamos interveniendo en La Habana Vieja De ahí empezó un inicio en trabajar con este material de producto de las obras en demolición tan abundante en aquellos momentos en el centro histórico para ser utilizado en material de relleno en dar morteros de arbañilería Posteriormente surgió otro proyecto que fue la fábrica de bloques En la fábrica de bloques toda la tecnología igual donada por Ternalia el gobierno vasco, las ponedoras marca Marcin aplicando ya material reciclado que obteníamos en la planta en los bloques Apoyamos en la rehabilitación de este convento que es un convento muy importante en La Habana y muy grande también el convento de Belén con unas rampas de acceso que permitiesen el acceso para personas en silla de ruedas y con dificultades de movilidad Posteriormente aquí se estableció un observatorio el museo observatorio que tenéis ahora mismo La parte más interesante está en la parte superior del edificio y por las características del edificio no son accesibles para personas con dificultades de movilidad porque no se podía poner un ascensor en esta parte Lo que se hizo es poner dispositivos de nuevas tecnologías en la planta baja Los televisores que tienen puestos a la entrada son precisamente para que las personas que tengan alguna dificultad para poder subir las escaleras tengan una idea de lo que hay de esas escaleras hacia arriba en el caso de que ellos no puedan subir al igual que los rótulos que se pusieron en la parte de abajo es precisamente para las personas por ejemplo que vean en silla de ruedas El proyecto venía a cubrir un espacio, un nicho que estaba realmente poco trabajado que era el tema de la accesibilidad hasta ese momento trabajamos mucho a través de unos conceptos que se nos quedaron viejos rápidamente que era lo que tenía que ver con las barreras arquitectónicas el proyecto nos ayudó a entender que la accesibilidad era mucho más Se trabajaron en talleres de sensibilización no solo con los profesionales sino también con las personas miembros de diferentes asociaciones de discapacitados hablamos de personas con discapacidad física, motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva nos permitieron hacer un diagnóstico de las demandas fundamentales de estos grupos más vulnerables de la ciudad que era lo que realmente necesitaban para poder acceder al patrimonio Tecnalia también nos ha apoyado en temas de atención a grupos vulnerables está toda la atención a los adultos mayores que para nosotros es algo fundamental hay una expectativa de vida alta precisamente por eso la población ha envejecido y se requieren de servicios especiales para ese sector etario Uno de los últimos proyectos es un proyecto orientado a la mejora y al codiseño de los espacios públicos podemos incorporar las visiones de la población sobre todo del colectivo de personas mayores y de mujeres al diseño de los espacios públicos El caso piloto de ese proyecto se va a desarrollar en la plazuela de Belén que es una plazuela muy interesante porque el convento de Belén, aparte de esta parte de museo es un centro de la tercera edad es como lo que entendemos allí por un centro de día y enfrente hay una escuela de danza de niños entonces hay una confluencia de usos públicos muy interesante Los proyectos con Tecnalia han ido sobre todo a la dotación de equipamiento tanto para especialistas como para instituciones de la oficina del historiador el desarrollo de las redes ha sido por supuesto el desarrollo de aplicaciones el intercambio con especialistas de primer nivel a nivel europeo la posibilidad de conocer experiencias exitosas de puesta en valor del patrimonio, en museos, en sitios arqueológicos Hubo un taller de capacitación y de formación con especialistas de la fundación y también de la escuela de Aviñón que fueron muy importantes en la que participaron especialistas de la oficina del historiador la relación de los museos con las nuevas tecnologías los museos interactivos experiencias museísticas novedosas a nivel internacional Este es uno de los ejemplos de las aplicaciones desarrolladas de manera conjunta como decía Inés con la empresa Virtual Bueno en cual nuestro equipo de trabajo hizo parte de la aplicación y desde el País Vasco se desarrolló la otra y bueno este es el resultado de una de las salas digamos, pienso yo, más atractivas del museo Nos están apoyando también en el tema del centro de visitantes que es algo muy novedoso en el ámbito de la explotación turística de un lugar de altos valores patrimoniales Este centro de visitantes no hubiera surgido de no haber sido fruto de la cooperación con el País Vasco principalmente con la fundación Tecnalia quien ha aportado desde el aporte del financiamiento para su construcción y concepción hasta con los medios tecnológicos que tenemos hoy aquí Hemos desarrollado un proyecto se intenta incorporar este concepto de economías creativas economías ligadas a la puesta en valor del patrimonio histórico a la actividad artística y a la economía del conocimiento Estamos apoyando la creación de un espacio que se llama Habana Espacios Creativos en el que se pueda apoyar a jóvenes creativos que desarrollan actividad económica basada en el conocimiento y en las artes Como una incubadora de jóvenes creadores que está también relacionado con un nuevo desafío que es poder desarrollar un micro y pequeño emprendimiento no estatal en este caso y bueno, acompañar esos procesos desde un inicio un centro donde se promoverá la obra de los jóvenes creadores del centro histórico los jóvenes llegarán a este centro mediante una beca de creación tendrá un primer piso vinculado al diseño industrial diseño interiores, diseño de moda, programación tendrá otro piso que se desarrollarán talleres de animación, de música, de sonido es un edificio puramente art deco donde Ternalia hace donaciones en todos los empoderamientos sanitarios en los empoderamientos de electricidad y en el mobiliario que va a llevar la obra como tal que el propio patrimonio y la actividad artística genere economía pero que sea una economía que revierta en el territorio y también que revierta en los grupos sociales más vulnerables que se encuentran a su alrededor Estén comprometidos con el trabajo comunitario con realizar acciones vinculadas a la comunidad acá del centro histórico y del cual también se beneficia la oficina del historiador de la ciudad Expertos de la oficina del historiador vienen a Tecnalia, al País Vasco conocen experiencias allí conocen las experiencias que se están realizando en ciudades del País Vasco y en ciudades europeas con las que tenemos contacto a través de nuestros proyectos Hemos aprendido lo que está sucediendo en territorios como el territorio vasco pero también cómo eso puede adaptarse a un territorio con características tan especiales como el centro histórico de La Habana Estamos apoyando una visión de transporte sostenible y aprovechar las potencialidades que tiene el centro histórico para desarrollar un proyecto piloto que promocione el uso de la bicicleta y el transporte sostenible dentro de la ciudad Pareciera esto contradictorio o paradójico porque nosotros empleamos bicicletas en Cuba hace muchos años pero vinieron de la mano del periodo especial de la crisis económica por lo tanto hay un cierto rechazo hacia el uso de la bici porque se relaciona con una memoria negativa entonces constituye un elemento innovador de qué manera introducir la bicicleta de forma positiva y que finalmente se use como un medio más de movilidad contemporáneo, para nada contaminante, etc. Hay tres cooperantes que han distinguido y uno de ellos es la cooperación del País Bajo el otro es el Ayuntamiento de Barcelona y el otro es COSUD de la cooperación suiza si mal no recuerdo creo que es la colaboración más antigua que de manera continua se ha mantenido en el tiempo y noble porque respeta absolutamente las decisiones de la parte cubana y pienso que nos parecemos mucho hay un tono de generosidad, de solidaridad una serie de elementos que caracteriza al pueblo vasco y creo que bueno por eso yo pienso que nos llevamos también a ver en el tiempo que nos vemos en el tiempo